La calle llena en la televisión El rock and roll es un arte que no es ilusión Es solo una canción y me siento mejor Es solo una canción y me siento mejor Soy compañero de nadie, viajo solo en mi vagón Encontro un soplo de aire, que desilusión Soy plegonero de negro y te entiendo mala opinión Sé que no existe el infierno, que desilusión Es solo una canción y me siento mejor Es solo una canción y me siento mejor